Bueno, este es otro ejercicio muy chévere, es importante que mantengamos la actividad de nuestros perros, entonces lo vamos a poner a buscar. Se dan cuenta, pues siempre es muy importante que ellos, los primeros ejercicios que estén en permanencia, que estén en disposición de trabajo, para poder hacer esto. Entonces yo acá tengo, lo pueden hacer por lo que quieran, a ellos les gusta mucho la zanahoria, entonces la voy a poner a buscar esta zanahoria. ¿Listo? Vamos a ver cómo. Stay, 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 stay. Busca, busca, busca. Aquí es muy importante pues que al principio se hace este ejercicio de manera muy fácil, pero la idea es que cada vez se lo hagamos complicando un poco más y que ellos tengan que utilizar su olfato para encontrarlo. Al principio haganlo muy fácil porque si se los ponen muy difíciles, pues no lo van a lograr. Entonces acá lo hicimos muy sencillo, pero la idea es después empezar a despistarlos, como si yo lo pusiera acá, pero lo pongo en otro lado para que empiecen a olfatear y a encontrarse el olfato. Entonces nos cuentan cómo les va con ese ejercicio. Ahí nos vemos.